vamos a ver cómo nos queda antes antes de la mesa de poses les quiero presentar el pastel siempre pido los pasteles ahí porque aparte de hermosos están pero yo sé lo que les digo es momento que ustedes descubran esta sabrosura esta sabrosura y rosales celebraron el cumpleaños número 3 de su hijo víctor martel como el pequeño le encantan los dinosaurios y le adornó con esta temática y al pequeño le encantó la decoración por supuesto que no podían faltar las botargas de dinosaurio en un momento de la fiesta se aventaron un perro intenso cuando partieron la piñata que supuestamente era sólo para niños y se aventó y agarró varios dulces al final el pequeño víctor entregó a cada invitado al dulcero que había preparado con la ayuda de su mamá horas antes y y ee 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 bebo un huevo ¿Dinosaurio de juguete? ¿Y pica? ¿Juguete de dinosaurio? ¿De chicle? Ok. ¿Juguete de manos? ¿Manos? Ok. ¿Este es más dulce? ¿Más dulce? ¿Más dulce? Ok. ¿Este pica? ¿Otro pica pica? Sí. Ok. ¿Ok? ¿Me lo heja? ¿Me lo heja? ¿Me lo heja? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Muchas dinosaurios! ¿Qué tal nos quedó, eh? Califiquen, califiquen. ¿Si la armamos para decoradoras? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Limpia los pelos de baño!